bueno amigos este es el día número 9 de este increíble viaje y es que vean vean cómo les explico el día de hoy ya vamos camino a uno de los tours más geniales que existen acá y que se pueden hacer acá en cancún y es que ahorita nos vamos directamente a escarar realmente genial emocionado por lo que visto después puedo decir de que va a ser una experiencia inolvidable pero importante decirlo que aquí la experiencia la vamos a vivir todos juntos también cabe mencionar que aquí puedes encontrar de todo miren estas panchitas como para guardar el tequila o el ronzo de vidrio cobertura de cuero también tenemos gorras de todo tipo que corres que dice cancún en todo el lado aquí hay para todos los gustos realmente aquí para todos los gustos hay unos tequileros bastante interesantes que son estos debo decir que tienen que tener plata deben de saber comprar souvenirs porque hay lugares que son bien caros como acá pero hay otros lugares donde los puedes encontrar súper baratos así como el otro día que encontramos unas pipas interesantes pues aquí también puedes encontrar pipas como estas que tenemos aquí están súper genial miren y es más aquí hay una promoción que sí creo que la veo medio medio salvaje que si compras dos te regalan la tercera la tercera es gratis algo interesante que encontré son estas pistolas donde lo que son de vidrio obviamente son para meter trago y ponerte un loquerón con esto para ponerte un loquerón con un cumbión bien loco también para los fanáticos aquí está esto que es lo que mucha gente me pidió que es el famoso chile que pica mucho miren hay varias cantidad de chile que puede llevar y esto pues lo hace bastante genial vean aquí hay de todo el chile que usted puede imaginar aquí lo puedes encontrar bueno este me aparezco el rato ya cuando esté en el autobús o cuando esté allá en la entrada de Xcaret que es una de las cosas más interesantes que se pueden hacer en este lugar no es nada barato ya vamos a hablar de los precios pero pues creo que valdrá la pena miren que me topé con una curiosidad bastante interesante y es que el brother que nos atendió dijo que en seis años que tiene trabajar somos los primeros hondureños para ir a Xcaret en seis años con la agencia de él aclaro bueno este es el bus enorme se ve como que bien de primera clase otro rollo vamos a hacer la la inducción la introducción al autobús en este momento pues debo de decir que hay un ambiente bastante de aire acondicionado aquí súper genial está lleno mucha gente va a este tipo de tours esto sí va a estar genial señalos ahora sí señores ya llegamos al increíble parque Xcaret bueno nos hicieron varias recomendaciones al entrar a este lugar miren que hay unos paquetes de fotografía también que nos recomendaron que incluso usted puedes tomar hasta 300 500 fotos mil fotos si vos decías y el precio de este paquete de fotografías es nada más y nada menos que de 80 dólares también hay un tour extra que es para tirarse con o nadar con un tanque y nadar con mantarrayas que es ese tour usa ese o esa experiencia cuesta nada más y nada menos que 60 dólares también hay otra actividad bien interesante que es la de los delfines que es así está más cariñosa que cuesta 100 dólares ahora sí hermanos ya entramos pues nos recibieron unos flamengos bien interesantes vean en la entrada en la entrada puedes pasar por un mapa del lugar pues te lo dan es totalmente gratis ahorita estamos en la zona de reservaciones en este lugar es donde tenés que reservar lo que te había dicho hace un momento sobre las experiencias el tipo de experiencias ya sea como el de las mantarrayas o si no es del delfines hay uno de tiburones también súper genial hasta donde dice todo interesante es que aquí te sale todas las actividades que puedes hacer en pantalla o sea que puede ser como como que te muestra lo que te vas a comer antes de comértelo y eso también es como un agregado súper genial porque por lo menos ya sabes a lo que vas este es como la carta de todo lo que ofrecen estos son los diferentes las diferentes experiencias principal la que yo vengo es por esta es la de nadar con mantarrayas es una experiencia súper genial te da con un contrato aquí donde vos tienes que llenar poner tu nombre y una firma el precio de 65 dólares y 267 pesos mexicanos o sea realmente está genial yo creo que la experiencia si debo decir que está un poco elevado pero también se va a tener la oportunidad de nadar con mantarrayas entonces creo que en parte en parte de 50 y 50 creo que sí lo vale en esta línea negra pues tenemos que seguirla obviamente pues esto es para las personas que pagan el skype plus que la recomendación pues es seguirla el skype plus tiene un extra donde vos te puedes donde tienes ducha te puedes cambiar y lo más importante si traes maleta tenés un locker para guardar tus cosas eso es obviamente un esencial para dejar las cosas de valor que se pueden arruinar si se moja ya me cambié puse mi equipo estamos a punto de subirnos al río y pues aquí en donde nos dan nuestros respectivos chalecos gracias todo bien sabroso listo bueno así señores vamos a la aventura del río ya estamos acá en los inicios donde puedes elegir de la manera correcta el río que vos decías y es con esto que está el río azul el río maya y el río que es este camino y pues vamos los señores pues llegamos ya al inicio del río azul que es este que tenemos aquí son 45 minutos nadando entonces hasta la ventaja de que si no aguantas pues hay varias paradas donde te puedes bajar vean este increíble increíble lugar maravilloso agua totalmente de cristalina otra recomendación súper genial es que debe de traer sus respectivos zapatos de agua o para el agua como usted les quiere decir si no nos trae pues tampoco hay mucho pedo porque en donde te dan los chalecos te dicen que pues te dan aletas que son como esas que están ahí aletas que tenés ahí pues fácilmente pues los puedes utilizar y todo bien todo bien antes de meterte es súper recomendable el baño heladísimo y súper helado pero ahora sí la aventura inicia aquí en escaré el recorrido del río esto creo que es la mitad del desmadre es una aventura increíble la verdad no es necesario aprender a saber nadar para hacer esto hay unas cuerdas de seguridad que vos puedas hacer todo el turno enjalándolas y eso es todavía más interesante y más accesible para aquellas personas que no saben nadar así como yo bueno señores salimos tenemos que pararnos porque había visto hay que tomarse la foto fija en este increíble lugar salí con más piernas como que entré como cuando entré va es lo máximo ya llegamos al final de la primera experiencia que es el río azul sumamente exhaustivo más o menos 40 minutos nadando creo que vale la pena a veces si te lleva la corriente a veces más con la corriente lo interesante de esto es que no te ahogás que como ya he dicho no sé si me escucharon o si se escucha el audio para estas alturas pero hay cuerdas de seguridad que vos puedes escalar para llegar más rápido no en todo el camino quizás en un 40 a 50 por ciento del camino aquí están cuerdas de seguridad pues de lo contrario pues tienes que darle uso a este chaleco que te sirve bastante y pues nadar hasta llegar aquí al final encontré como unas tres paradas cuatro paradas donde vos podés bajarte o retirarte de la ruta pero la verdad no te lo recomiendo si venís y pegás a escarer lo mínimo que podés hacer es llevar a cabo todo el recorrido ok aquí aquí como pueden ver pues estamos en el mapa a donde estamos ahorita gps en este lugar estamos exactamente más para estos son los remados por los restaurantes ahorita que son estos esta área ya pues después toca hacer todo este desmadre por acá debiéramos por allá vamos a ver las tortugas marinas por acá aquí tenemos la de las mantarrayas es obligatoria una parada en este lugar tan increíble tan increíble tan super genial porque vean solo quiero que vean esto miren como esta escena de acción del océano donde pues el mar choca con estas piedras y de fondo tenemos un barco que carga automóviles que no sabes para dónde va obviamente pero pues las fotografías aquí son obligatorias en este increíble lugar bueno vamos a ver si encontramos un buen restaurante por acá comida ya después de ese tour del río pues la verdad lo que te da es hambre porque si quieres andar en todos lados por donde la comida pero lamentablemente el tour el tour este tour de escader solo incluye un tiempo de comida eso significa que todos los restaurantes tienes que elegir para poder ingerir tu comida para poder comer tranquilo es comida buffet vos agarras toda la comida mientras estés adentro puedes agarrar todo tipo de comida cuántas veces quieras pues ya una vez saliendo de ahí te marcan tu brazalete y este brazalete pues ya significa hace referencia a que ya no puedes volver a agarrar comida en ningún otro restaurante este con el fin obviamente de pues venderte la cena porque para el show te ofrecen una cena la cual pues tiene un costo más o menos de unos supongamos que unos 60 dólares algo así bueno acabamos de salir del buffet súper rico delicioso de ahí hay de todo ahí puedes comer realmente y literalmente de todo tanto comida pues de marisco hay camarones hay ceviches de todo tipo pescado frito empanizado filete la verdad ahí hay de todo algo que para disfrutar pues hay para todos los sabores también si no te gusta la carne puedes disfrutar de la comida vegana o vegetariana ahí hay de todo desde frutas hasta todo tipo de ensalada y debo decir que pues todo es de buena calidad entonces creo que pues vale la pena hacer la comisión en ese increíble lugar otro dato interesante también son los frescos no solo hay refrescos de soda sino que también hay refrescos naturales o como le dicen ellos aguas en serio le dicen aguas agua de esto agua de lo otro agua de todo debo recalcar también que la comida o sea aquí no tenés un tiempo libre en comida hay varios restaurantes y puedes visitarlos todos básicamente en todos existe el mismo tipo de comida entonces como que andar viendo en cual vas a comer es un poco de perder el tiempo entonces ojo con eso otra cosa también interesante es que te puedes comer todo lo que vos querás al final pues te marcan te marcan el ticket que esta marca roja pues ya con eso ya no te dejan entrar a otros restaurantes entonces mientras vos estés dentro del restaurante puedes comer y hacer lo que quieras con la comida y comer de todo pero ya una vez fuera pues ya no puedes hacer nada y ni modo tenés que esperarte hasta que salgas o hasta comprar la cena que aquí pues yo creo que es el propósito de que no hay barra libre en comida por decirlo así todo el tiempo porque en la noche hay un show increíble y pues un fuerte de este lugar es que le ofrece escena a las personas que vienen para ver obviamente generar más ganancias en este momento vamos pasando por la área de los delfines que es exactamente esa que está por allá pueden ver pues las personas que pagan 100 dólares son aquellas personas que están exactamente ahí acompañadas de los delfines hay tres grupos hasta donde no estamos hasta el grupo 123 y obviamente las personas que no pagan pues simplemente miran y aprecian esto pues son las personas que estamos acá pues pues en este momento wow super genial como que saben que le estoy grabando la desgraciada bueno encantado pero en este momento es cuando uno dice desgraciada pobreza que me acobija no es que la verdad no sabíamos que bueno yo en lo personal no no sabía que había experiencias aparte dentro del paquete entonces pues no traje mi respectiva tarjeta de crédito o efectivo pues solo viene directamente el tour y yo creí que todo venía incluido pero no ya en el bus pues uno se da cuenta que es un que realmente no todo bien incluido entonces pues tenés que dar un costo adicional por esto que como lo habíamos dicho era de 100 dólares pues bueno y y y y y y y y bueno llegamos a la zona del snorkel señores que es esta que tenemos aquí a mis espaldas como pueden ver pues súper grande tiene una linda vista al final donde pues chocan las olas y eso es súper bello la aventura aquí señores realmente es nada más y nada menos ver uno que otro pez no hay buen arrecife coral y no no hay nada más que puros peces pequeños de colores esto del snorkel aquí ya te viene gratis te viene incluido en el paquete plus de xcaret entonces esto si no tiene ningún costo adicional es súper genial para traer a estos niños si vienen con hijos es un área donde se pueden divertir bastante no es un área bastante difícil como por ejemplo el río entonces creo que realmente si vale la pena en familia disfrutar esto si vale la pena pues mientras no vengas en familia hay otras cosas más interesantes que hacer como por ejemplo las tortugas que también esto ya viene incluido verdad el avistamiento de las tortugas gigantes que ya vienen incluido en el paquete de xcaret plus que pues hasta ahora me está convenciendo y llegué a mi área favorita digo por porque aquí voy a ver el animal que más me encanta y es la tortuga gigante pues vean aquí en este estanque en eso que ustedes ven todo este estanque hay bueno he visto más o menos unas 15 tortugas gigantes enormes señores la verdad pues conviven con peces también como pueden ver ahí las de estas tortugas son bellísimas algo que la naturaleza nos regaló y aquí pues tratan de preservarlas todavía pues miren he detectado algunas vamos a ver esta voy a presentar esta tortuga que está por aquí una albina una tortuga albina o sea para que vean que pero albina una tortuga blanca eso si nunca lo había visto wow super genial ya vieron un poco están súper increíbles para que les cuento si ustedes lo están viendo aquí en xcaret que hubo que hubo que hubo que hubo que hubo de honduras vean creo que lo de las tortugas es una de las cosas favoritas de xcaret para mí ya que obviamente las tortugas son mis animales favoritos esto que usted está viendo aquí señor señores y señoras es un nido de tortuga kawama obviamente estas son tortugas disecadas tortugas que no lograron llegar a la orilla del mar porque muchas veces son muy perezosas y pues lo que pasa es que el modo les toca pues morirse recién nacidas estas son disecadas no creen que las matan me consta y cosa que sí me llega es que pues hay estanques como este que está acá donde pueden ver las tortugas chiquitas como el otro que es donde están ya más o menos adolescentes y el grandote que es donde empezamos ya empezamos un poco al revés pero no importa entonces creo que esto de las tortugas si le doy 20 de 10 porque que genial hay incluso pues se dejan por lo menos acariciar del caparazón que no es recomendable pero si tienes la oportunidad pues bien miren y si te quiere llevar una tortuga pues aquí puedes encontrarla también